Sula se fue Quiere amanecer Con sus amigas Shots de tequila Ya sola te Y a la after se fue Y todos la miran No le importa lo que digan Ella quiere beber, fumar y joder Que nadie le diga que tiene que ser Ella es una bandida Quiere vivir su vida Ella no se enamora Déjala que baile sola No quiere que nadie la joda Ningún culito que le corte la nota Ella no se enamora Déjala que baile sola No quiere que nadie la joda Ningún culito que le corte la nota Y le dicen la rompecorazones Ella no busca amores Quiere pasarla rico sin dar explicación Salió de su casa porque quiere vacilón No quiere enamorarse y solo busca Y solo quiere pasarla bien en su cartera Pa' cada cien anda soltera y quiere joder Esta noche va a amanecer Ella no lloró y sube una historia Ella quiere que la vea como todos la desean Ella no se enamora Ella no se enamora Déjala que baile sola No quiere que nadie la joda Ningún culito que le corte la nota Ella no se enamora Déjala que baile sola No quiere que nadie la joda Ningún culito que le corte la nota Ella no tiene novio Quiere vacilar na' más No quiere a nadie Que le esté diciendo nada Cuando baila sola se toca, toca Siempre anda como una amiga loca Ella quiere beber, fumar y joder Que nadie le diga que tiene que hacer Ella es una valida Yeah Quiere vivir su vida Gracias ¿Cuál es elangicinio? Ella no se enamora Dejame esa propia